Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, estamos con un nuevo video a través de la Busta del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, levantar sus pulgares en nuestro periodismo. No te olvides de suscribirte porque es aquí donde las papas queman de verdadita. El video polémico realmente es un horror lo que ha pasado en Salinas, en el balneario de Salinas, provincia de Santa Elena. Un horror los desmanes, borracheras, peleas, robos. Y este es uno de los videos más polémicos de lo que ha sucedido en estos carnavales salvajes de Salinas, en el malecón. Justamente ahí en donde agarraban cada vehículo y alguno que estuvo sin los seguros, pues los abrieron, les robaron, los mojaron, se vejaron, le hicieron de todo. Veamos la salvajada de los carnavales en Salinas. Salinas ¡Pero por qué no llevas este muro! Esto es un poco lo que hay en redes sociales La gente estaba escandalizada totalmente de lo que sucedía Una turbia de hombres, mujeres metiéndote en tu carro, abriendo las puertas A como de lugar, hay varios que han comentado que les han robado, que los han manoseado Ha sido parte de los videos que se han convertido en virales en estos carnavales de Sodoma y Gomorra en Salinas Miren ustedes, hay varios infiltrados, delincuentes también han denunciado Ha sido parte de los escándalos de los carnavales, nada como Salinas, señores Miren esto hasta donde pueden llegar Y eso que acá no se puede publicar todo en realidad Porque sí que es lamentable la violencia, los desmanes, el alcohol, la droga Que se ha conllevado en este balneario de Salinas Un horror que vivan los carnavales, pero no de esa forma Así no se puede farrear, no se puede disfrutar, no nada Realmente penoso, penoso, ni la misma policía puede entrar en ese sector Para acabar con esta violencia y con los desmanes, no se puede A los mismos policías los agarran porque estamos hablando de muchísima gente Que está postada ahí, a lo largo y ancho del malecón de Salinas Gracias por su apoyo constante, no te olvides cliquear en la cuenta de ahorro De La Voz del Pueblo y La Voz del Ecuador Gracias por su ayuda y sus donaciones Nosotros regresamos con más Gracias por ver el video Gracias por ver el video